Música Estamos hasta ahora en la unidad cero en la obra dramática y jergas después vendían algunos aspectos y formas discursivas al tema de la identidad eso sería todo el primer semestre y en el segundo semestre la identidad como tema permanente en la literatura como ustedes pueden ver son solamente dos unidades las que traía el año planificadas a la cual se le sumó esta llamada unidad cero ahora la pregunta es ¿qué es la unidad cero? ¿cierto? yo les comentaba que es como una especie de repaso un rehacer de todas las cosas que quedaron pendientes del año anterior en este caso cuando estábamos en clase yo les recordé cuando intentamos hacer las obras dramáticas casi en el último mes hicimos un pequeño borradorcito que resultó ahí nomás pero finalmente después nunca tuvimos tiempo como para para poder digamos darle el finiquito y terminarla es por lo mismo ¿en qué va a consistir esta unidad cero? bueno vamos a escribir una obra dramática pero no cualquier obra dramática sino que una que esté caracterizada por registros laborales, profesionales, alguno que sea de su interés y según lo que habíamos hablado nosotros con el uso de jergas primero vamos a definir qué es la obra dramática claramente se enmarca dentro de los textos literarios por lo tanto no hay ni una noticia ni nada de eso tenemos que crear en esto lo otro que la caracteriza es que está escrita en diálogo algo que a muchas personas como que les complica y tienen una serie de características que no me voy a detener a explicar aquí en el video sino que van a estar en un documento adjunto que se va a llamar la obra dramática es importante destacar que el trabajo central de esto se basa en la pauta de evaluación creo que solamente una persona de las que están en el electivo no la tiene la pauta va a estar disponible igualmente en la página web del colegio y sobre todo quisiera dejarles el correo mío y del profesor Ipinza ante cualquier duda o consulta que usted tenga ¿Cómo partíamos esta unidad cero? se supone porque no lo alcanzamos a hacer estuvimos leyendo en clase el consumo me consume y después íbamos a leer esta obra la cual no alcanzamos es la obra Hechos consumados de Juan Radrigan y a medida que la fuéramos leyendo íbamos a ir planteando reflexiones sobre el lenguaje se esperaba que usted me dijera mire profe aquí habla de tal forma aquí habla de esta otra forma pero además como el lenguaje que ellos utilizaban tenían que ver con la sociedad actual entonces a partir de esa lectura inicial nosotros después íbamos a poder crear la nuestra como que nos iba a dar ideas aquí está la página en la cual aparece la obra completa aquí está completa Hechos consumados y esto mismo también va a estar en la página web del colegio no sé si el pdf como tal o la pura dirección para que ustedes lo puedan bajar directamente ahora esta obra dramática se va a centrar o va a tener como un aspecto importante el tema de la jerga según lo que habíamos hablado acá hay un pequeño repaso sobre lo que son las jergas lo tomé de lo que hablábamos el año pasado está tomado literalmente incluso con las modificaciones que le hicimos en ese momento y se supone que es un lenguaje propio es un lenguaje que se busca como diferenciar de los demás por eso que se dice aquí que es una extensión de la lengua común es decir forma parte de la lengua común pero es creada por algunos pequeños grupos de personas que tienen sus propios hábitos y por lo tanto quieren que esto se mantenga como específico acá está un ejemplo donde dice acá está don Alfonso le dice ahora personal oye Pedro necesito que realices un pilar con fierros de 8 pulgadas con cadena de fierro de 10 pulgadas el pilar que sea de 15 por 15 la cadena de 30 por 20 luego con las tapas de pino realiza el moldaje mire la palabra para llenar con hormigón los pilares y recuerda que el moldaje debes ubicar a 20 centímetros de alambre de soporte en ellos cuando termines le sigue diciendo a Alfonso a Pedro por favor haz una mezcla de cemento liviana de 2x4 para un radier mire la palabra en la ubicación de la cocina cuando hablamos de esto cuando lo revisamos claramente el campo laboral era el de la construcción ¿cierto? acá hay una serie de palabras que son propias del ámbito de la construcción que se notan aquí en esta en esta obra en este fragmentito de obra eso es lo que tenemos que hacer ustedes pueden elegir no sé alguna con el ámbito de la de la medicina si quieren ahora que están saliendo tantos médicos en televisión o incluso pueden centrarse solamente en las jergas como del lenguaje juvenil o algo así no hay problema con eso lo importante es que se note les voy a pasar a explicar la pauta en lo que tiene que ver con el contenido ahí está destacado uno a uno los puntos ya los voy a explicar así uno a uno dando como algunos ejemplos mencionando qué consiste cada uno pero si les queda alguna duda recuerden mandarlo a los correos que aparecen ahí coherencia del guión el desarrollo coherente en el tema planteado en la obra a ver por ejemplo si ustedes están diciendo que es gente que no sé van a utilizar la jerga juvenil el tema o la coherencia del guión está dado porque sean efectivamente personas jóvenes las que están participando de esta obra eso sería respecto al punto 4 en el punto 5 el texto está bien estructurado y posee una secuencia lógica de acciones aquí tiene que ver como ustedes ordenan los acontecimientos que primero se encuentren después se hagan amistad después se enojen que tenga una secuencia bien estructurada después las fuerzas en pugna están claramente definidas la obra dramática se centra en las fuerzas en pugna acá por ejemplo podrían poner a los patrones contra los obreros podrían poner el hombre contra la naturaleza una pareja que se pelea un montón de elementos pueden tomar ahí lo importante es que estén claramente definidos el otro tiene que ver con el clímax el clímax es el punto de máxima tensión en la obra dramática en su obra tiene que estar clarito cuál es el clímax aquí ocurrió esto que es súper importante una pelea entre ambos un accidente no sé me imagino un montón de cosas ustedes son mucho más creativas que yo por lo tanto me imagino que no les va a costar tanto eso aquí es solo creatividad solamente armar una buena obra y por último el desenlace que corresponde a la resolución del conflicto ya si se habían enojado bueno aquí se arreglan son amigos de nuevo si una persona estaba enferma aquí se recupera etcétera ahora los puntos específicos del género dramático yo les dije anteriormente que había un documento que se llamaba la obra dramática ahí están detallados cada uno de ellos ya para que los vayan utilizando el acto es la unidad máxima cierto está marcada por la caída del telón funciona como una especie de capítulo por lo tanto debe tener por lo menos dos actos guión capítulos de esta obra la escena está marcada por la entrada y la salida de los personajes y en este caso debe tener por lo menos tres escenas y tienen que marcarlas tienen que poner escena 1 escena 2 escena 3 etcétera el cuadro el cuadro tiene que ver con los cambios en la escenografía el cuadro tiene que ver cuando la escenografía no sé estaban en un lugar y después se van a otro ahí estaría claramente un cambio de cuadro y en este caso también tienen que estar indicados claritos si pasan del día a la noche también un cambio de cuadro etcétera las acotaciones son todas estas indicaciones que se dan en paréntesis y además en cursiva en este caso lo importante es que se note que sean acotaciones porque a veces se enredan dentro del diálogo y ahí no se nota tanto el desarrollo de lo que están tratando de escribir tanto personaje y títulos tienen que estar en negrita para que se marque bien cuando habla un personaje cuando habla otro personaje esos títulos también esos títulos son de acto 1 escena 1 etcétera y aquí viene un elemento clave los personajes tienen que estar adecuados a las características si usted pone un personaje de tal rango social por ejemplo el lenguaje tiene que ser característico aquí viene como el corazón de la creación que estamos haciendo tienen que como decirlo tienen que estar coherentes el lenguaje que están utilizando con los personajes y sus características después se representan diálogos suficientes para identificar el uso de jerga laboral y profesional bueno esto es lo que yo he estado diciendo todo este rato lo importante es que pongan hartos diálogos hartos textos que demuestren que hay una jerga laboral o profesional puede ser juvenil también si ustedes quieren no hay problema con eso y que en los diálogos mismos se note el conflicto dramático no pongan el conflicto así como aparte así como oye ellos se enfrentaban ellos no se querían no los mismos diálogos tienen que dar cuenta de eso y lo mismo ocurre con los personajes en los diálogos se tiene que notar la personalidad de cada uno de estos personajes no tiene que aparecer en un paréntesis oye él era muy peleador él era muy egoísta no en el diálogo mismo se tiene que notar la escenografía tiene que estar detallada recuerda que a veces al principio se dice como en la escenografía no dice era en una casa amoblada de tal forma tenía esto esto otro tiene que estar ahí claramente explicado en la obra y por último igual vinculado con el anterior el decorado ya tiene que estar la relación con los personajes si usted tiene que decir que toma no sé pues toma una pala o se esconde detrás de algún lugar etcétera tiene que estar mencionado y tiene que ver con las acciones de los personajes ya todo esto como lo destaco aquí tiene que ver con el elemento del texto dramático y les reitero les voy a poner aparte un documento que se llama la obra dramática se supone que muchas de estas ideas las tomamos leyendo la obra hechos consumados y le recuerdo uno de los puntos voluntarios que estaba que tenía que ver con que presentaran la marginalia de hechos consumados ahí tienen unos tres puntitos extra por si acaso se los quiere ganar ahora seguimos con la aplicación de la pauta pero respecto al tema del contenido acá lo que interesa es que o sea perdón esto ya no es del contenido me equivoqué acá no debería ser contenido esto tiene que ver con la forma ya la forma tiene que ver con la estructura que tiene y acá hay tres puntos solamente el primero tiene que ver con la letra y todo eso pero ojo tiene que estar en columnas de diálogo fíjense bien cómo están escritas las obras dramáticas y ahí aparece clarito cuando son columnas de diálogo aparece el nombre del personaje un espacio y después viene el diálogo no está todo pegado que tenga por lo menos tres páginas máximo de ocho no sé si si se tiene que pasar un poquito no creo que haya problema y acá viene un punto clave que hay una modificación que no me la van a poder entregar en el pendrive no no podemos salir de nuestros hogares así es que todo esto se va a entregar en un formato digital al correo que yo les había mencionado esto respecto a la explicación de la pauta si tienen alguna duda manden los correos por favor si tienen avance manden los avance que es más fácil de corregir y avanzar con eso ¿qué más les quería decir? bueno nosotros habíamos adelantado la prueba del consumo me consume claramente la fecha que habíamos propuesto esto no va a poder ser porque estamos con dos semanas de uy se me fue la palabra ¿cómo era esto? bueno estamos con dos semanas sin poder salir de nuestras casas y lo que importa acá es que usted llegue con la obra leída el siguiente video va a estar dirigido solamente al consumo me consume yo les voy a dar algunas pautitas para que lo pueda leer les voy a soplar algunas preguntas también de la misma prueba que son claves y eso les dejo acá a mi gran amigo Igor fíjense que él está leyendo les pide que se cuide mucho no salga no se exponga innecesariamente cuide a su familia también y él si él puede leer ustedes también pueden hacerlo así que lea hechos consumados aprovecha de leer consume me consume que son bien cortitos y estamos en contacto hasta luego chiquillas nos vemos que estén muy bien